¿De qué nos vas a hablar hoy, amigo? Pues hoy voy a hablar, Pablo, de unos pequeños seres muy conocidos por todos, pero elegidos tan solo por unos pocos. Los tirantes. Yo me pregunto, ¿en qué momento de la vida dice uno, no, yo soy más bien de tirantes? Porque es una decisión importante, como cuando uno dice, no, lo mío es ponerme una visera llena de pines en la cabeza. Porque los tirantes realmente son el medio de sujeción más básico que hay. Lo inmediatamente anterior es llevar las manos en los bolsillos y tirarte el pantalón para arriba. Y claro, con los tirantes uno va como descompensado, porque esto tira hacia arriba y la cintura te queda entre el ombligo y las tetillas, y eso no es estético, señores de tirantes, eso no es estético. Con la bolsa escrotal compungida, que se ve, eso tampoco es estético. Amén de que tiene que doler. Solo hay una manera, yo lo he estudiado, de ir compensado con unos tirantes, que es, eso tira para arriba, pero tú llevas un montón de monedas calderilla en los bolsillos, que tira para abajo, ¡guoc! El problema es que según vas gastando el dinero y vas sacando las monedillas, los pantalones van subiendo, te van apretando lo que es esa zona de ahí, y las últimas cañas ya las pides con voz de pitufo. Gracias a Dios, últimamente se está haciendo un lavado de cara a los tirantes. Lo que pasa es que no cuela. Quieren hacernos creer que los tirantes son cosa como de ricos, ¿no? Como de gente que invierte en bolsa y tiene terrenos y monóculos. Y ves a los ricos que invierten en bolsa así tirándose de los tirantes, ¡Eh! ¡Somos ricos! ¡Tenemos tirantes! Un momento, si eres rico, podrías comprarte unos pantalones de tu talla, ¿no? O llevar un cinturón, pues claro. ¿Qué ventajas plantea el cinturón frente a los tirantes? Pues hombre, el cinturón te avisa de cuando engordas. Porque hay que soltar un agujero. Los tirantes, sin embargo, solo te avisan de cuando creces. Es un peligro porque a un niño le pones unos tirantes muy apretados y no crece. Se queda ahí atado. Yo creo que eso fue lo que le pasó a Ángel Cristo. De verdad, toda la vida. El pobre. Toda la vida con esos tirantes de circo. El pobre sin crecer hacia lo alto, creciendo solo hacia lo ancho. Es un peligro porque te metes en la jaula de los tigres, pegas el estirón, engordas hacia lo ancho, y luego no puedes salir por la portezuela y te comen los tigres ahí dentro. Es un peligro, por eso la gente ya se está dejando de llevar los tirantes en los circos. Sin embargo, siguen llevándolos. Los forzudos, estos italianos que llevan tirantes pero sin camisa debajo. Y están en el circo, pantalones abajo, arriba solo tirantes y ala, a levantar pesas. Esos tirantes luego los echan a lavar, ¿no? Que sudan encima de los tirantes. Levantar pesas con tirantes no tiene ningún sentido. No tiene sentido ninguno. Sin embargo, hay situaciones para las cuales los tirantes serían muy útiles. Por ejemplo, para el esquijama. El esquijama, ¿sabéis lo que es, no? Ese pantalón, ese pijama que tiene la goma de la cintura flácida desde el primer día. Y no una flacidez normal, una flacidez extrema. Una flacidez que desafía las leyes de la gravedad. Porque los pantalones se te caen aunque estés tumbado en la cama. Otra cosa. Y antes, para el esquijama, o si no, en verano, tirantes para los bañadores, para poder tirarte de cabeza a la piscina sin que se te queden los bañadores en los tobillos. O gente que esté expuesta a repentinos ataques de adelgazamiento. Los tirantes son útiles, de verdad. Deberíamos replantearnos todo esto y volver a usar los tirantes. Los arbotantes textiles de hoy y de antes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!